No vale nada la vida Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada ¡Claro que no! Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Allí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allá en Meleón Guanajuato La vida no vale nada Túpale cansados con abrazo Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del Cerro del Cuyulete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del Cerro del Cuyulete Camino de Santa Rosa La Sierra de Guanajuato Allí nomás tras Lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano Allí es mi pueblo adorado Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa Y muchas más Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente Emborracha Si te cuentan Que me vieron muy borracho Orgullosamente Orgullosamente Diles que es por ti Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para Dios Para Dios y en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente Te emborrachar Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para Dios y en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor No me amenaces No me amenaces Cuando estés decidida A buscar otra vida Pues agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya estás grandecita Ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás que te vas Y 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 no te has ido Y yo estoy esperando Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Y hay tu chiquita No me amenaces No me amenaces No me amenaces Si ya fue tu destino Olvidar mi cariño Vos agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces Pero no me amenaces No me amenaces Ya juega tu suerte Ahí traes la baraja Y yo tengo los haces Porque estás que te vas Y 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 no te has ido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Llegó borracho el borracho Pidiendo cinco tequilas Y le dijo el cantinero Se acabaron las bebidas Si quieres echarte un trago Vámonos otra cantina Llegó borracho el borracho Se fue borracho el borracho Del brazo del cantinero Y le dijo Que te toma A ver quien se cae primero Aquel que doble las corvas Le va a costar su dinero Y borracho y cantinero Seguían pidiendo Seguían pidiendo Y pidiendo Mariachis y cancioneros Los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente Muy cerquita del infierno Gritó de pronto el borracho Gritó de pronto el borracho La vida no vale nada Y le dijo el cantinero Y le dijo el cantinero Mi vida está asegurada Si vienes echando habladas Yo te contesto con bala Llegó borracho el borracho Los dos sacaron pistola Se cruzaron los balazos La gente corrió hecha bola Seguían sonando plomazo De pronto los dos cayeron Haciendo cruz con sus brazos Y borracho y cantinero Los dos se estaban muriendo Mariachis y cancioneros También salieron corriendo Y así acabaron dos vidas Por un mal entendimiento Que no somos iguales Dice la gente Que tu vida y mi vida Se van a perder Que yo soy un canalla Y que tú eres decente Que dos seres distintos No se pueden querer Pero yo ya te quise Y no te olvido Y morir en tus brazos Es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas De las clases sociales Solo sé que me quieres Y que te quiero yo Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos Alejados del mundo Donde no haya justicia Ni leyes Ni leyes Ni nada No más nuestro amor Que no somos iguales Dice la gente Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Te solté la rienda Tómate esta botella Conmigo Y en el último trago Nos vamos Quiero ver A qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos Tus manos Esta noche No voy a rogarte Esta noche Te vas de de veras Qué difícil Tener que dejarte Sin que sienta Que ya no me quieras Nada me han enseñado Los años Siempre caigo En los mismos errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos Dolores Saludita mi amor Tómate esta botella Conmigo Y en el último trago Me besas Esperamos Que no haya testigos Por si acaso Te diera vergüenza Si algún día Sin querer Tropezamos Tropezamos No te agaches Ni me hables De frente Simplemente La mano Nos damos Y después Que murmure La gente Nada me han Enseñado Los años Siempre caigo En los mismos Errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos Dolores Tómate esta botella Conmigo Y en el último Trago Nos vamos Y en el último Tómate esta botella Tómate esta botella Por la lejana montaña va cabalgando un jinete, va a gasolito en el mundo y va deseando la muerte. Lleva en el pecho una herida, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunirse con su amada. La quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Con su guitarra cantando, se pasan noches enteras, hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas. Después se pierde en la noche y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, cariño mío, ríndete ya! Ando volando bajo, mi amor está por los suelos. Y tú tan alto, tan alto, mirando mis desconsuelos, sabiendo que soy un hombre que está muy lejos del cielo. Ando volando bajo, no más porque no me quieres. Y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres, me gusta seguir tus pasos, teniendo tantas mujeres. Tú y las nubes me tienen loco, tú y las nubes me van a matar. Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. Yo no nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno. Y tú tendrás que quererme, o en la batalla me muero. Pero esa boquita tuya, me habrá de decir te quiero. Árbol de la esperanza, que vives solo en el campo. Tú dime si no la olvido, o dime si no la aguanto, que al fin y al cabo mis ojos se van a llenar de llanto. Tú y las nubes me tienen loco, tú y las nubes me van a matar. Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas te quise bajar. Pero al ver que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia, que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Y yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Me encontrarás en un negro camino, como un peregrino, sin rumbo y sin fe. Y la luz de tus ojos divinos, cambiaron mis penas, por dicha y placer. Desde entonces yo siento quererte, con todas las fuerzas que el alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar. Y yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Y yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Cuando nadie te quiera, cuando todos te olvidar, volverás al camino donde yo me quede, volverás como todas, con el alma en pedazos. Cuando ya de tu orgullo, no te quede ni gota, y la luz de tus ojos se comience a apagar. Hablaremos entonces del amor de nosotros, y sabrás que mis besos, los que tanto desprecias, van a hacerte llorar. Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden, y el destino implacable, quiera ver tu final. Yo estaré en el camino donde tú me dejaste, con los brazos abiertos y un amor inmortal. Porque quiero que sepas, que no sé de rencores, que a través de mi madre, me enseñe a perdonar. Y una vez que conozcas, mis tristezas de amor, aunque tú no quisieras, aunque nadie quisiera, me tendrás que adorar. Al otro lado del puente, de la piedad Michoacán, vivía Gilberto, el valiente, nacido en Apatzingán, siempre con un perro negro, que era su noble guardián. Quería vivir con la Lupe, la novia de Don Goliath. Hombre de Don Goliath. Hombre de mucho dinero, acostumbrado a mandar, él ya sabía de Gilberto, y lo pensaba matar. Un día que no estaba el perro, llegó buscando al rival, Gilberto estaba dormido, ya no volvió a despertar. En eso se oyó un aullido, cuentan de un perro del mal, era el negro embravecido, que dio muerte a Don Goliath. Allí quedaron los cuerpos, Lupita no fue a llorar, cortó las flores más lindas, como para ser un altar. Y las llevó hasta una tumba, del panteón municipal. Allí estaba echado un perro, sin comer y sin dormir, quería mirar a su dueño, no le importaba vivir. Así murió el perro negro, aquel enorme guardián, que quiso mucho a Gilberto, y dio muerte a Don Juliath. Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas. Ojalá que te digan que yo ya no existo, y conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude darte. Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte, te adoré, te perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas, y yo no sé cómo voy a apagarla. Amor, que te vaya bonito, amor. Ojalá que mi amor no te duela, y te olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas, y te vista la vida de suerte, yo no sé si tu ausencia me mate. Aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde, sin saber hasta dónde la quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que te vaya bonito. Me cansé de rogarle. Me cansé de decirle, que yo sin ella, de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida, se perdía en un abismo, profundo y negro, como mi suerte. Quise hallar el olvido, al estilo Jalisco. ¡Aterrejes! Pero aquellos mariachis, y aquel tequila, me hicieron llorar. Me cansé de rogarle. Me cansé de rogarle. Con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé con ella. No podía despreciarme. No podía despreciarme. En el último brindis, de un bohemio, con una reina. Los mariachis callaron. De mi mano sin fuerza, cayó mi copa, sin darme cuenta. Ella quiso quedarse, cuando vio mi tristeza. Pero ya estaba escrito, que aquella noche perdiera su amor. No podía despreciarme. Si, si, si. brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú casi dormida y me querías decir no sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche apareció la luna y entró por la ventana, qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos, tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas. Y así pasaron muchas, muchas horas. Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero, tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierté de mis sueños, pero se han equivocado porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte y no puedo. Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna que debo bajar del cielo. Las estrellas y la luna, yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco. Y aunque no tengo fortuna me querrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Yo sé que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera, pero ninguna me quiera, pero ninguna me importa. Solo pienso en ti, morena. Mi corazón te ha escogido y llorar no quiero verlo. Ya el pobre mucho ha sufrido. Ahora tienes que quererlo. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Estoy en el rincón de una cantina. Me están sirviendo ahorita mi tequila. Ya va mi pensamiento rumbo a ti. Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia y vengo aquí nomás a recordar que amargas son las cosas que nos pasan cuando hay una mujer que paga más. ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción? Me están sirviendo ya la del estribo. Ahorita ya no sé si tengo fe. Ahorita solamente ya les pido que toquen otra vez la que se fue. ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción? Me están sirviendo ya la del estribo. Ahorita ya no sé si tengo fe. Ahorita solamente ya les pido que toquen otra vez la que se fue. Estoy tan lejos de ti y a pesar de la enorme distancia Te siento juntito a mi corazón, corazón, alma con alma y siento en mi ser tus besos. No importa que estés tan lejos. No importa que estés tan lejos. ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Estoy pensando en tu amor! ¡Claro que no! No hace falta que salga la luna pa' venir a cantar mi canción Ni hace falta que el cielo esté lindo pa' venir a entregarte mi amor No encontré las palabras precisas pa' decirte con mucha pasión que te quiero con toda mi vida que soy un esclavo de tu corazón Solo Dios que me vio en mi amargura supo darme consuelo en tu amor y mandó para mí tu ternura y así con tus besos borró mi dolor No te importe que venga borracho a decirte cositas de amor Tú bien sabes que si ando tomando Cada copa la brindo en tu honor No te puedo decir lo que siento Solo sé que te quiero un montón y que a veces me siento poeta y vengo a cantarte y vengo a cantarte mis versos de amor Solo Dios que me vio en mi amargura supo darme consuelo en tu amor y mandó para mí tu ternura y así con tus besos borró mi dolor y así con tus besos y así con tus besos A mis años Estoy enamorado Tengo el pelo completamente blanco Pero voy a sacar juventud de mi pasado Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo De mis labios Está brotando sangre Mi derrota La tengo sepultada Hoy me entrego En tus brazos Como en nadie Porque sé que mi amor Sin tu amor No vale nada Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Y te voy a enseñar a querer Acaba de una vez De un solo golpe ¿Por qué? ¿Por qué quieres matarme El año nuevo? Con ese mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre 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 me gustó A que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar El año nuevo Con ese mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó A que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar El año nuevo Con ese mismo amor Que me hace Tanto mal Solamente la mano De Dios Podrá separarnos Nuestro amor Es más grande Que todas las cosas Del mundo Yo sé bien Que nacimos los dos Para siempre adorarnos Nuestro amor Nuestro amor Es lo mismo Que el mar Cristalino y profundo Solamente la mano De Dios Podrá castigarnos Las demás opiniones Mi cielo Me salen sobrando Yo seré Para ti nada más Te lo digo llorando Cuando tú me trajiste Tu amor Ya te estaba esperando Nadie sabe Ni puede decir Las cosas de amor Porque todos Se entregan Borrachos de amor En el mundo Es por eso Que quiero gritar Sin matar Sin matar ilusiones Que mi amor Es lo mismo Que el mar Cristalino y profundo Tú no puedes Dejarme de amar Ni yo de adorarte Porque estamos Unidos del alma Quién sabe hasta cuándo Solamente Solamente La mano de Dios Podrá separarnos Cuando tú me trajiste Tu amor Ya te estaba esperando Aunque tú me trajiste Deja que salga la luna, deja que se meta el sol Deja que caiga la noche pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas me llenen de inspiración Para decirte cositas muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo más y más Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo cuánto me debía el destino Que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo más y más Deja que salga la luna Es imposible que yo te olvide Es imposible que yo me vaya Por donde quiera que voy te miro Y ya ando con otra y por ti suspiro Es imposible que todo acabe Y yo sin tus besos me arranco el alma Siendo en mi juicio no estoy contento Siendo borracho pa' que te cuento Cuatro caminos allí en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia Dime paloma por cuál me voy Tú que juraste que amor del bueno Solo en tus brazos lo encontraría Y ya no te acuerdas cuando dijiste Que yo era tuyo y que tú eras mía Si es que te marchas Manoma blanca Alza tu vuelo poquito a poco Y llévate mi alma bajo tus alas Y dime adiós a pesar de todo Cuatro caminos allí en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia Dime paloma por cuál me voy Me equivoqué Contigo Me equivoqué a lo macho Como muy pocas gentes Se habrán equivocado Te conocí en la iglesia Y te miré en silencio Por no turbar tu rezo Que para mí es sagrado Por tu carita buena Por tu mirada clara Por tantas otras cosas Hubiera yo jurado Pero qué triste realidad Me has ofrecido Qué decepción Tan grande Haberte conocido Quién sabe Dios Por qué te puso En mi camino Amor 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 Las debo a mis amores Me equivoqué contigo Después de tantos años De tantas amarguras Y tantas decepciones Pero te hallé en la iglesia Y tu carita buena Me hizo formar de nuevo Un mundo de ilusiones Pero qué triste realidad Me has ofrecido Qué decepción tan grande Haberte conocido ¿Quién sabe Dios Por qué te puso en mi camino? Me equivoqué Contigo Contigo Este es el corrido del caballo blanco Que en un día domingo feliz Cayo tierras mayaritas Entre cerros verdes Y lo azul del cielo A paso más lento Que llevaba todo Que llevaba todo El hocico Sangrando Pero lo miraron Pero lo miraron Pasar por Sonora Y el valle del día Y el valle del día Y el valle del yaqui Y el valle del día Y el valle del día Y el valle del día Cumplida su hazaña Se fue a Rosarito Y no quiso echarse Hasta ver en Senado Y el valle del día Y este fue el corrido Y el valle del día 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 Yo mi vida La vivo borracho Si me cambia por ti Y qué bonito Tomaremos los dos A lo machio Sirve las otras pues De una vez Tan dinero Que todo lo puede No me tengas Respeto ni miedo Tú me das un balazo Si quieres Yo aunque quiera pegarte No puedo Se me doblan Las piernas de sueño Dame pues Otra mugre botella Pero dime Que tú eres su dueño Y brindemos contentos Por ella Yo no voy a matarme Por nadie Te la dejo Por Dios Te la dejo Pero choca tu copa Conmigo Y me das O te doy Un consejo Ahora lejos Alfredo Canta como tú sabes A la que te quiere olvidar Olvídate de todo Olvídate de todo Menos de mí Y vete a donde quieras Pero llévame en ti Que al fin de tu camino Comprenderás tus males Sabiendo que nacimos Para morir iguales Olvídate de todo Menos de mí Porque ni tú Ni tú ni nadie Arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos Las caricias Y tantas otras cosas Que presenció la noche Que te entregaste Que te entregaste a mí El tiempo seguirá Su marcha interminable Quién sabe a dónde vayas Quién sabe a dónde acabes Y yo te buscaré Por cielos y por mares Rompiendo mi destino Para morir iguales Olvídate de todo Menos de mí Porque ni tú ni nadie Arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos Las caricias Y tantas otras cosas Y que presenció la noche Que te entregaste a mí No quiero Ni volver a oír tu nombre No quiero Ni saber a dónde vas Así me lo dijiste Aquella noche Aquella negra noche De mi mar Si yo te hubiera dicho No te vayas Qué triste Qué triste Me esperaba El porvenir Si yo te hubiera dicho No me dejes Mi propio corazón Se iba a reír Por eso fue Que me viste tan tranquilo Caminar serenamente Bajo un cielo más que azul Después de mi mar 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 Me aguanté Hasta donde pude Y ya acabé Y ya acabé llorando Amar Donde no me vieras tú Si yo te hubiera dicho No te vayas Qué triste Me esperaba El porvenir Si yo te hubiera dicho Si yo te hubiera dicho No me dejes Mi propio corazón Se iba a reír Por eso fue Que me viste tan tranquilo Caminar serenamente Bajo un cielo más que azul Después de mi mar Después de mi mar Después de mi mar Después de mi mar Me aguanté Hasta donde pude Y ya acabé llorando Amar Donde no me vieras tú Si yo te hubiera dicho No te vayas Qué triste Me esperaba El porvenir Si yo te hubiera dicho No me dejes Mi propio corazón Se iba a reír Puro Mahatran Chiquita Hoy que el destino Me trajo hasta esta tierra Donde el pacífico Es algo sin igual Es necesario La banda del recodo Para cantarle Un corrido a Mazatlán Yo sé que debo Cantar con toda mi alma Para esta gente Que es puro corazón A ver si llega Mi canto a la montaña Y hasta en el faro Se escucha mi canción Ay qué bonito Paseo del centenario Ay qué bonita También su catedral Aquí hasta un pobre Se siente millonario Aquí la vida Se pasa sin llorar Yo soy juereño Nací de aquí Muy lejos Y sin embargo Les digo en mi cantar Que tienen todos Ustedes un orgullo El gran orgullo De ser de Mazatlán Los terrajes Sinaloa Esas mujeres Que tienen por mujeres Ante las rosas Las pueden comparar Porque el aroma Que tienen los clavel Lo tienen ellas Y tienen algo más Y de esos hombres Pues qué podría decirles Que son amigos Y nobles en verdad Y sin que olvide Sus típicas arañas Qué lindo es todo Lo que hay en Mazatlán Ay qué bonito Paseo del centenario Ay qué bonita También su catedral Aquí hasta un pobre Se siente millonario Aquí la vida Se pasa sin llorar Yo soy juereño Nací de aquí Muy lejos Y sin embargo Les digo en mi cantar Que tienen todos Ustedes un orgullo El gran orgullo De ser de Mazatlán Ay amor Amor mío Tengo dinero en el mundo Dinero maldito Que nada vale Aunque me miren sonriendo La pena que traigo Ni Dios la sabe Yo conocí la pobreza Y allí entre los pobres Jamás lloré Yo pa' qué quiero riqueza Si voy con el alma Perdida y sin fe Y yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo La que se fue Vuelve ingrata Ay, 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 amor Si es necesario que llore La vida completa por ella lloro De qué me sirve el dinero Si sufro una pena Si estoy tan solo Puedo comprar mil mujeres Y darme una vida De gran placer Pero el cariño comprado Ni sabe querernos Ni puede ser fiel Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo La que se fue Este es el corrido De María Mendoza Que trae en su historia La ley de la vida Este es el corrido De una hembra preciosa Que todos conocen Como la bandida No sabe ni entiende De cosas de amores Sus ojos grandotes No expresan cariño ¿Quién sabe si tuvo Muchas decepciones? ¿Quién sabe lo negro Que fue su destino? María, María María, María la bandida Su pelo sedoso Refleja la muerte Y en sus labios rojos Hay una mentira Con ella se gana O se pierde la vida Por algo le llaman María la bandida María, María María la bandida No tiene la culpa De ser tan bonita Las hembras la envidian Las siguen los hombres Le gustan los gallos Le gusta el tequila Pero más le gusta romper corazones Tal vez con el tiempo Se entregue a la buena Tal vez con el tiempo Su orgullo se doble Hay quien le haya visto Llorando una pena Y el llanto en la vida Es de gente noble María, María María la bandida Su pelo sedoso Refleja la muerte Y en sus labios rojos Hay una mentira Con ella se gana O se pierde la vida Por algo le llaman María la bandida Ahora José Alfredo Tú pele con ganas Cansado Podrás tener mucha suerte Podrás andar por el mundo Destrozando corazones Podrás hacer lo que quieras Podrás tener mil amores Pero este que estás dejando Aunque quisieras No la repone Tú sabes que soy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero Que me las des Échale Vargas Tú ya conoces mi vida A veces me ando cayendo Y el orgullo Y el orgullo Me levanta Nací con alma de acero Y aunque de veras Te quiero Te dejo que me abandones Y nomás no llores Si alguien te canta Tú sabes que soy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero Que me las des Te vas porque yo quiero Que te vayas A la hora que yo quiera Te detengo Yo sé que mi cariño Te hace falta Porque quieras o no Ya soy tu dueño Yo quiero Que te vayas por el mundo Y quiero Y quiero Que conozcas Mucha gente Yo quiero Que te ves En otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientes que te quiere Más que nadie Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientes que te quiere Más que nadie Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Más que nadie Es mi orgullo haber nacido En el barrio más humilde Alejado del bullicio De la falsa sociedad Yo no tuve la desgracia De no ser hijo del pueblo Yo me cuento entre la gente Que no tiene falsedad Mi destino es muy parejo Yo lo quiero como venga Soportando una tristeza O detrás de una ilusión Voy camino de la vida Muy feliz con mi pobreza Como no tengo dinero Tengo mucho corazón Descendiente de Cuauhtémoc Mexicano por fortuna Desdichado en los amores Soy borracho y trovador Pero cuantos millonarios Quisieran vivir mi vida Pa' cantarle a la pobreza Sin sentir ningún temor Es por eso que es mi orgullo Ser del barrio más humilde Alejado del bullicio De la falsa sociedad Yo compongo mis canciones Pa' que el pueblo me las cante Y el día que el pueblo me falle Ese día Voy a llorar Poco a poco me voy Acercando a ti Poco a poco La distancia se va haciendo menos Yo no sé Si tú vives pensando en mí Porque yo solo pienso en tu amor Y en tus besos Qué bonito es querer Como quiero yo Qué bonito Entregarse todito completo Yo no sé Ni pregunto Cómo es tu amor Pero a ti Como a mí No te cabe en el cuerpo No me digas Que no sufriste Que no extrañaste Todos mis besos No me digas Que no lloraste Algunas noches Que estuve lejos Poco a poco Poco a poco Me voy Acercando a ti Poco a poco Se me llenan Los ojos De llanto Qué bonito Qué bonito Es llorar Cuando lloro Acer Con tu amor Junto a ti Y adorándote Tanto Que no lo sé 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 De llanto Para ver si me puedo quitar Una pena que traigo en el alma Que me agobia y que me hace llorar Si me encuentro por ahí con la muerte A lo macho no le he de temer Si su amor lo perdí para siempre Que me importa la vida perder Ya traté de vivir sin mirarla Ya luché por no ser infeliz Y tan solo encontré dos caminos O lograrla o dejar de vivir ¡Ay amor! ¡Amorcito mío! Esta noche le doy serenata No me importa perder o ganar Esta noche le canto a la ingrata Tres canciones que la hagan llorar Si me matan al pie de su reja A lo macho me harían un favor ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Que morirme juntito a mi amor Ya traté de vivir sin mirarla Ya luché por no ser infeliz Y tan solo encontré dos caminos O lograrla o dejar de vivir No vengo a pedirte amor Ya no quiero tu cariño Si una vez te amé en la vida No lo vuelvas a decir Me contaron tus amigos Que te encuentras muy solita Que maldices a tu suerte Porque piensas mucho en mí Es por eso que he venido A reírme de tu pena Yo que a Dios le había pedido Que te hundiera más que a mí Dios me ha dado ese capricho Y que he venido a verte hundida Para hacerte yo en la vida Como tú me hiciste a mí Ya lo ves como el destino Todo cobra y nada olvida Ya lo ves como un cariño Nos arrastra y nos humilla Que bonita es la venganza Cuando Dios nos la concede Yo sabía que en la revancha Te tenía que hacer perder Ay, te dejo mi desprecio Yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio De las leyes de querer Quisiera ser como tú Que no sientes las penas Quisiera ser como tú Sin sangre en las venas Vivir feliz como vives Llevando una vida Que todo el mundo te elogia Que todo el mundo te admira Pero la buena suerte No es para mí Porque con todo el alma Me enamoré de ti Y tener que aguantarme Sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras Yo sigo siendo tuyo Quisiera ser como tú Que ya nada te importa Y andar buscando el amor Con una y con otra Hacer feliz a la gente Con una mentira Y ser el amo del mundo Y ser el rey de la vida Pero la buena suerte No es para mí Porque con todo el alma Me enamoré de ti Y tener que aguantarme Sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras Yo sigo siendo tuyo Quisiera ser como tú Es inútil Dejar de quererte Ya no puedo vivir Sin tu amor No me digas Que voy a perderte No me quieras Matar corazón Yo quediera Por no recordarte Yo quediera Por no ser de ti Pero el día Pero el día Que te dije Te quiero Te di mi cariño Y no supe de mi Corazón Corazón No me quieras Matar corazón Si has pensado Dejar mi cariño Recuerda el camino Recuerda el camino Donde te encontraré Si has pensado Cambiar tu destino Recuerda un poquito Quien te hizo mujer Si después de sentir Tu pasado Me miras de frente Y me dices adiós Te diré Con el alma en la mano Que puedes quedarte Porque yo me voy Corazón Corazón No me quieras Matar corazón Si has pensado Dejar mi cariño Recuerda el camino Donde te encontraré Si has pensado Cambiar tu destino Recuerda un poquito Quien te hizo mujer Si después de sentir Tu pasado Me miras de frente Y me dices adiós Te diré Te diré Con el alma en la mano Que puedes quedarte Porque yo me voy Corazón Corazón No me quieras matar Corazón 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 No te vayas así Dame un poco de ti Te lo estoy suplicando Este amor sin igual No se puede acabar No se puede acabar Si lo dejas llorando Yo te pienso querer Más bonito que ayer Y por toda la vida Yo te voy a enseñar Como debes amar Cuando todo se olvida Esta noche de amor Yo seré para ti Lo que tanto has soñado Esta noche de amor Tú serás para mí Lo que nunca he encontrado No te vayas así Dame un poco de ti Te lo estoy suplicando Este amor sin igual No se puede acabar Si lo dejas llorando Te lo estoy suplicando Te lo estoy suplicando No me dejes llorando Esta noche de amor Yo seré para ti Lo que tanto has soñado Esta noche de amor Esta noche de amor Tú serás para mí Lo que nunca he encontrado No te vayas así Dame un poco de ti Te lo estoy suplicando Este amor sin igual No se puede acabar Si lo dejas llorando No te vayas así Dame un poco de ti Jüngo de besar No te vayas ase Me voy por el camino de la noche, dejando que me alumbren las estrellas. Me voy por el camino de la noche, porque las sombras son mis compañeras. Te quiero y no me he dado por vencido, algún día volveré por tu cariño. Te quiero y no me creas arrepentido, porque mi gran amor no tiene olvido. No me importa que vayas donde vayas, no me importa que trates de perderte. Yo te encuentro mujer hasta en la muerte, más allá de la pena y del dolor. Me voy por el camino de la noche, dejando que me alumbren las estrellas. Me voy por el camino de la noche, porque las sombras son mis compañeras. No me importa que vayas donde vayas. No me importa que trates de perderte, yo te encuentro mujer hasta en la muerte. Me voy por el camino de la noche, dejando que me alumbren las estrellas. Me voy por el camino de la noche, porque las sombras son mis compañeras. Me voy por el camino de la noche, dejando que me alumbren las estrellas. Me voy por el camino de la noche, dejando que me alumbren las estrellas. El coyote era un bandido, nacido allá por mi tierra. Lo conocí desde niño, fuimos juntos a la escuela. A las primeras lecciones, se sabía lo que intentaba. Porque cantaba canciones, peleando con su guitarra. Y aunque perdiera ilusiones, con sus ojos no lloraba. Aquella noche de mayo le gustó mi María Elena. Pero yo llegué a caballo, ya tenía cita con ella. Cuando bajé de la sierra, me encaré con el coyote. Y abrazando a María Elena, le dije, ya tiene nombre. Porque en la ermita sagrada, nos casó el cura del monte. Él agachó la cabeza y se fue cobardemente. Pero como era coyote, se devolvió de repente. Él me buscaba la espalda, pero yo le hallé en la frente. Coyote, coyote altivo, que no respetaste amores. Pudiendo ser buen amigo, te mataron tus traiciones. Yo no sé matar, pero voy a aprender. Tengo que acabar con ese querer que te hace llorar. Yo no puedo ver que te haga sufrir y que no te quiera. Yo no puedo ver que venga por ti a la hora que quiera. Me agobia la envidia, me muero de celo. Se dobla mi orgullo, se dobla y se quiebra. Porque yo quisiera, aunque sea un minuto, cambiarme por él. Chiquitita, ¿dónde andas mamá? Me agobia la envidia, me muero de celo. Se dobla mi orgullo, se dobla y se quiebra. Porque yo quisiera, aunque sea un minuto, cambiarme por él. Yo no sé matar, pero voy a aprender. 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 No sé matar, pero voy a aprender. No sé matar, pero voy a aprender.